Fue la noche negra, llegó la cura, llegaron las estrellas, salió la luna. Taita mueve el viento, los males salen, y fija el horizonte que el bien nos trae. Desmuestra bien limpio el yate o algo a camalla, y alumbrará la pinta sobre tu alma. Como tus verdes selvas y el mar en calma, la paz que nos enseñas, madre ayahuasca. Cantemos esta noche cuidando el fuego, mira que nos alumbra el bendito cielo. Desmuestra bien limpio el yate o algo a camalla, y alumbrará la pinta sobre tu alma. Y alumbrará la pinta sobre tu alma.